Mi hija ahora, mi chico, ¿dónde está tu padrino? Sí, será, de ñolo, no, nada, si, ¿dónde está? Que vengan los aplausos, somos poquito pero sinceros, que vengan los aplausos, los aplausos fuertemente, mi gente, eso. ¿Dónde está tu padrino? ¿Dónde está? ¿No, rojas? Sí, no, madrina, asignadora, Ramírez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, si. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué es interior? ¿Dónde está?aja, ¿no, una voz mas? Si, esta claro no está ahí, ya creíannya, esto es una voz pero aquí hay quien es defender qué, dosdtúr Claro que sí, se hace la entrega así como de costumbre, el señor padrino Donaciano Rojas y la madrina Oxy, y a Dora Ramírez. El aplauso, el aplauso fuerte, los aplausos de gente hermosa de aquí de Pearl City, la niña Jessica Yahey. Y recibió su segmento de programación. El aplauso, el aplauso para mi, para la Jessica Yahweh. Gracias por ver el platín. Otro aplauso para los padrinos, para los padrinos de conservación. Otro aplauso, otro aplauso para la niña Jéssica Haway. ¡Vengan los aplausos, mi gente! ¡Estamos contentos y felices! ¡Vamos con esto! ¡Arrancamos con una chilenita y dice así! ¡Échale adiós! ¡Vengan los aplausos, mi gente! ¡Poquitos pero sinceros! ¡Así nomás iniciamos! ¡En esta fiesta de Jéssica Haway! ¡En esta fiesta de Jéssica Haway! ¡Y arriba ese ánimo, mi gente hermosa! ¡De plencillo! ¡Con sabor! ¡Y así nomás lo goza! ¡El Play City! ¡Y arriba la batea! ¡Por Familias Rojas! ¡Vengan los aplausos! 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 ¡Vengan los aplaus eso que recibió su teclamento de confirmación somos hoy eso que son zapatielo bonito zapatielo bonito y arriba ese árbol mis paisanos San Juan Uztapuaca Oaxaca señores y así la vamos Yes Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Otro aplauso, otro aplauso Que bonito, que bonito de lo bonito Ahora si, llegó la hora Para que pasen todos a bailar en la pista Dice el padrino Echene familia rocas Duro la batea Sí señor Duro familia Rojas Hernández Ahí está la gente alegre Echene A ver cómo se baila Vamos que hay chile aquí en la florida Saban que la pico Dice el padrino Dice el padrino Dice el padrino Para el padrino Lo que se va Puro rojas Ahí está la gente que vende este Dice el padrino 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 Una familia rojas Florida Bueno Dice el padrino Carolina Tennessee Pura gente alegre Alegre y feliz No te quiero Y continuamos, continuamos con otra chilena. Vamos todos a bailar, vamos a acompañar a los papás y el palco Donaciano Rojas. Muchas gracias por la invitación. Vamos a bailar y disfrutar a lo máximo en esta noche. ¡Sí o no, tío, hermano! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Cantinero! ¡Está con el otro frío! ¡Cantinero! ¡Está con el otro frío! 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 ¡Está! ¡Está con el otro frío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y seguimos, seguimos, seguimos con más músicas de Tiner para todos ustedes. Vamos con otra, otra Tinerita dice, más o menos así. Tinerita dice, más o menos así. Suavecito, 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 no más. Esos pasitos, esos pasitos, juajeteño, señores. Desde cinta de la peña. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Tinerita dice, más o menos así. 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 Tenerita dice, más o menos así. Vamos a acompañar el padrino Donaciano Rojas A ver Donaciano, invítale al compadre que pase a bailar A tu madre, a los primos, los tías, vamos a bailar Que eso no es todos los días Eso es eso, que venga ese ánimo, vámonos a bailar La música, la música de San Juan Mix de Peque Todo lo vete chingona en esta noche, vamos a bailarlo Desde el estado de Georgia Venimos para jugar con la familia Rojas Y Hernández Gracias por el apoyo Y arriba la batea Buena familia Rojas y Hernández Echemos la familia Saltabón Gracias Y arriba encima la pega y el piano San Juan Mix de Peque Eso Ahí está la gente La gente de Tejocotes Segunda persona Echelete mostrando 4 Suena Santa María ¡Gracias! 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 Si se puede mover tantito, tantito, por favor. Y sigamos bailando, sigamos bailando, vamos, Iván. Música 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 ¡Eso voy, eso voy! Música 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 Música